¡Suscríbete! Con los malditos refranes ya no se puede vivir Pues será mejor morir que pensar en matrimonio Yo le dije a una muchacha que se casara conmigo Me dijo usted es muy pobre, busque otra que sea más mensa Que conmigo ya voy Toño Que conmigo ya voy Toño Que conmigo ya voy Toño www.subterosinafoca.com ¿Qué casas conmigo? No porque está muy pelado Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa Y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño ¿A dónde? Y con voz muy imperiosa ella me fue contestando Ya casi me caso Ya voy Toño Ya casi me caso Ya casi me caso Ya voy Toño www.subterosinafoca.com Cásate conmigo No porque tú eres muy pobre, muy pobre Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa Y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño Y con voz muy imperiosa ella me fue contestando Ya casi me caso Ya voy Toño Ya casi me caso Ya casi me caso Ya voy Toño www.subterosinafoca.com